Puedo empezar como con distracciones de este tipo Eso me distrae un poco Bueno, vamos a escuchar otra vez una canción Podríamos justo hacer otra cosa Como pasar en un bi rodado con un motor No importa Incluso podríamos presentar el video de Soundgarden Que me dijeron que está bueno también Pero vamos a presentar una canción de este tipo Que se llama Simón Felice Que tengo como la sospecha, una leve sospecha Que pertenece a una banda que se llama The Felice Brothers Y parece que el apellido de los tipos es Felice Entonces este señor creo que tiene una banda con los hermanos Pero después fue y hizo una banda que es para él solo Pero igual llamó a los hermanos Porque si agarrás los créditos del disco Uy, se cayó el barril de Ron Dice Dice cosas como ¿Dónde están vos? Dice cosas como Ian Felice Shane Felice Me conto Felice Ahí hay como tres Felices Bueno, esta canción no es muy feliz Es una canción de Kerny Love Kerny Love Tiene ese apellido contradictorio O no sabe manejar el amor O no sé qué carajo hizo Pero bueno Por lo pronto este señor le hizo una canción Que es como muy Mucho más apagada De lo que yo ahora estoy diciendo Una persona apagada Por debajo de lo que yo estoy hablando ahora Me dijeron que presentara las canciones tristes Con mayor felicidad Y que lo estuve incluso hablando con expertos De la presentación de la música Que existen Hay un curso de Cómo presentar una canción arriba de un galgo Sin que el ambiente El entorno de la Daewoo Bueno, justo dije una marca que no esponsorea este espacio Pero Nada de eso te afecte Entonces Sin muchos más demoras Ni trámites Que se parezcan a trámites burocráticos Para escuchar una canción Y no quiero que eso suene mal Porque Andás a ver quién está escuchando O viendo el programa ahora Vamos a Presentar la canción de Kerny Love Que es una chica que Se enamoró de uno que se llamaba Kurt Cobain Y después Vivieron felices un tiempo Bastante largo Y después Uno de los dos Ya no quiso Vivir más O no sé qué pasó Porque entonces Kerny Love Kerny Love Esa es una señal de que pasó Algo que Algo extraño pasó Pero Lo único que importa ahora Es que vamos a escuchar esta canción De larga duración De corta duración Porque la canción es corta Y esperemos que disfruten de la canción Más que de la presentación Que siempre era la intención Kerny Love Más que de la presentación 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 ¿Qué es el secreto de tu loridad? ¿Tienes un malo camino a la vida? ¿Tienes un malo camino a la vida? ¿Corten en 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 la vida? One eye open One eye open One eye open